Es una jugada muy rápida, donde uno tiene que ser rápido mentalmente y bueno, era la única opción que tenía, gracias a Dios se logra concretar y bueno, gracias a ese gol pudimos ganar, pero hubieron igual muchas opciones a gol, vimos un zapriza muy ofensivo y eso es lo importante. Antes de un gol, perdón, me quedo con el sacrificio que tuvo el equipo, yo creo que fue un equipo que abrigo de principio a fin y bueno, sabíamos que hoy no jugábamos el ligerato, sabíamos que podíamos ir a, tenemos que aportar de tres, la afición también agradecer que se nos vino a apoyar de principio a fin y bueno, fue un partido donde hubo muchas emociones. Es una planilla plagada de figuras, se entrenan durante la semana y solo once pueden jugar, realmente uno trata de correr al máximo para poder demostrar y a veces cuando uno no tiene una buena mañana, el negociar no se corre. ¡Suscríbete al canal!